Música Y hola que tal amigos de aqui PIXELP Y de nuevo estamos aqui en un nuevo video En el servidor de mi amigo Lalo Que bueno como muchas personas ya deben de saber O bueno ya es costumbre Yo traigo servidores no pues Mas que nada los servidores los puedo traer De pues paginas grandes como Cubecraft cosas asi para Pero obviamente para Minecraft Poké Edition pero bueno Estos servidores los traigo porque son De amigos mio que bueno aqui como Pueden ver dicen me pixeleas 2 Yo tengo un servidor y ese es Me pixeleas 1 este es el 2 Hable con mi amigo y pues bueno Juntamos los servidores y todo Y pues bueno aqui va a ser el nuevo survival Me pixeleas 2 va a ser el nuevo survival Si quieren como Acción de PVP o cosas asi Pues bueno tambien van a tener mi servidor Que ese va a ser donde hay PVP Ahorita tambien les voy a enseñar mi servidor Aun lo estamos arreglando Pero bueno este ya esta abierto Los dos estan en fase beta Pero bueno nunca es malo Aceptar donativos Lo que me encanta de este servidor Es que te pones aqui Miren esperen dejen a ver que le hago Pup Es de que te puedes sentar con el plugin Que implementaron Esta super padre Porque puedes llegar y te sientas Ok Ya lo habia hecho pero me sali No se que onda Es que osea tienes que estarle picando Es como una silla Y bueno ve osea es que bueno Aqui estoy osea esto esta super padre De que puedes llegar y esperar Ah si aqui te espero en el lobby wey Jaja Pero bueno chavos Simplemente es un plugin Osea no se porque Pero que voy a enseñarselos Me emocione demasiado Osea esta la tienda y todo Aqui esta la tienda Dan rangos tambien si donas Te pueden dar rangos Si quieres no se donar No se 100 creditos Te pueden dar rango Y hasta OP No se aqui estamos los creadores Aun faltan mas Porque no estaban Y pues no ponen sus slappers El survival Aqui pues esta es la parte Por la que vienen las personas Por el survival Pues bueno aqui esta el survival Pues esto esta un poco Kawaii no Un poco extasiante Muy mamalon Pero bueno chavos Simplemente este era Oye oye Vinchila Gasol 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 Ahí esta Ya regresamos Este simplemente este es el servidor De mi amigo Pero bueno Ahora vamos al mio Y pues bueno chavos Estamos aqui en el servidor En el mio Donde pues ya pueden ver Aqui abajo Que dice me pixeleas Este es el 1 Aqui van a tener Pues obviamente Pues warps De parkour Y de pvp Pero bueno Pvp En muchas arenas No esta implementado Los plugins Pero aqui si esta Un pvp guapo Como pueden ver Bueno ahi digo Ahi es el parkour Pero bueno Vamos a que ponerle Aqui warp Eh pvp Ah esperense Es que puse ñ Es warp pvp Y vamos aqui Y osea Aqui estoy En la parte de abajo Osea pero bueno Este donde van a nacer Ustedes Va a ser la parte de arriba Que viene siendo el lobby Aún por eso les digo Les digo que Pues lo estamos construyendo Y todo Pero pues esta guapo No osea De que van llegando Al lobby Y digamos Ustedes van a nacer Van a spawnear aqui Y van a nacer Y van a ver A las personas Peleando aqui abajo Y van a hacer una fila Para hacer pvp Abajo con las personas Osea esta muy padre Cuando van a hacer pvp Se les pone un kit Por ejemplo Mira Ponle match Ponle match Osea Pongame mode 0 Y mira Le vamos a poner match Y bueno Ya estoy ahi Voy a pelear con Lalo 4 segundos Para que empiece la pelea 2 1 Y ven Te dan espada Te dan kit Como pueden ver Osea Esta guapo Osea Esta mamalon Y todo Osea Como les digo Y pues Empiezas a pelear aqui Y pues ustedes Van a estar En la parte de arriba Viendo como Como nos damos en la mami Osea De que nacen Y pues nosotros aqui ya Dándonos bien ricolino Pero bueno chavos Simplemente era eso Para decirles que Vamos a juntar Los dos lobbies Y pues Hay que llegar a una meta De 12 likes Para que pueda traer Otro video Hoy Para que sean Dos videos Ricolinos De minecraft Poke edition Si señor Para que puedan aqui Apreciarlos Y pues bueno chavos Eso era todo Espero que les haya gustado El video Voy a dejar la IP Del primer servidor Cuando termine este servidor Obviamente Pues ya También voy a dejar la IP Pero por lo pronto Simplemente esa era la noticia Luego les traeré Otra review Pero bueno chavos Los quiero Un besito En el yoyopo Y pues Hasta la proxima Ciao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!